Pasan los días Y cuando a solas desde mi lecho le escribo cartas le mando un beso Después me duermo pensando en ella, lágrimas lloro cuando despierto De nuevo vuelvo a sacar, todas sus cartas En donde me habla de amor, en donde igual como yo Dice que me ama Y cuando a solas desde mi lecho le escribo cartas le mando un beso Después me duermo pensando en ella, lágrimas lloro cuando despierto De nuevo vuelvo a sacar, todas sus cartas En donde me habla de amor, en donde igual como yo Dice que me ama De nuevo vuelvo a sacar, todas sus cartas En donde me habla de amor, en donde igual como yo Dice que me ama Dice que me ama Dice que me ama Dice que me ama Y cuando a solas desde mi lecho le escribo cartas le mando un beso Dice que me ama Dice que me ama Dice que me ama